Hoy la tierra y los cielos me sonríen Hoy llega al fondo de mi alma el sol Hoy la he visto La he visto y me ha mirado Hoy creo en Dios ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas En mi pupila tu pupila azul Y tú me das preguntas ¿Poesía eres tú? ¿Qué es poesía? Los suspiros son aire Y van al aire Las lagrimas son hawa Y van al mar Dime mujer Cuando el amor se olvida ¿Sabes tú a dónde vas? Gracias por ver el video Gracias por ver el video